La gente lo que está pasando es que me agarraron con unos platanos, es que yo no lo corté, el dueño lo cortó y me amarró, vea como me puso, buscan los viveros que están ahí. Y el señor nos dijo, cobra, cobra. No, no te quites la ropa. Miren, miren. El hombre nos tiene cansados allá nosotros, nos roba, hemos tenido que tumbar los platanos. Oton, pregúntale al señor que está ahí, él cortó un guineo y lo picoteó porque no se lo pudo llevar. ¿Y qué dijo? Y frente a mi casa me dijo, hermano, te dejé algo allá atrás. Mentira, dejo. ¿Cómo es un guineo que pusiste? Yo soy como un guineo, te da golpe y tú no hablas. Es así lo que me pusiste, me amarraste, me amarraste, me amarraste, me amarraste, me amarraste para que te perdieran. Yo costó un guineo y me plato, me dio ese señor que costó tres, me lo puso. No, es mentira. Usted sí. Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias. Cienfuego, a fuego. Desesperados y desanimados. Dicen sentirse agricultores de la ciudad de San Francisco de Macorís, tras los constantes robos por parte de un señor, el cual según ellos, los tiene cansados, ya que se ha tomado como costumbre entrar a sus tierras y cortar a los plátanos que estos siembran, como si se tratara de una herencia dejada a este. Veamos esta historia. A ver esa gente, lo que está pasando es que me agarraron con unos plátanos, es que yo no lo corté. El dueño lo cortó y me amarró, vea como me puso. Buscan los viveros que están ahí. Dicen que tú no tienes zozobra, cobra. No. No te quites la ropa. Mire, mire. No te quites la ropa. Mire, mire. Si, yo no lo corto, me 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 lo corto. Ellos van a decir que yo no tengo el sueldo, no me lo corto, me lo corto, me lo corto. ¿Por qué te vas acusando a ti entonces? Por esto me agarrado. Por qué sueldo, ¿qué tú trabajas cobrar? El ministro de la ley tiene 10 años atacando la comunidad. ¿Cuánto ya trabajas cobrar? Ya, construye, ya trabajo contigo también. ¿Cuánto ya trabajas cobrar? Yo trabajo con él, mire, mire. Mira la mano. Eso me trabaja para él, lo vea como me puso. Mira, mira, mira. Mira la playa. Mira lo veo que todo me agarrá. El video está ahí, ¿viste el video? Y a raíz de tu ver que te voy a dar clic. Buscan el video. Yo, atienda, yo costó una cinta y me plástima y ese señor costó tres me los puso. Usted sí. El juez que lo coitó y me lo puso coño. Él lo coitó. El juez que lo coitó y me lo puso coño. Él lo coitó. Usted lo coitó y me lo puso coño. Usted es el pueblo solo que te lleva aquí. Él coitó uno y él coitó tres y me lo puso. Porque mi vida, tú veas como mi amarrán. Usted dice que él te llevó tres platos. ¿Uno así? Uno así me lo coitó y él me lo coitó. El fiscal tiene 5 años atacando la comunidad. ¡Usted juez que lo coitó y me lo puso! y vuelve a buscar a mi casa a mi casa pero por qué entraste a robarte esa racina porque este nombre loco de chapas yo me puse en tren busque el video busque el video busque el video eso me está pagando y palo y de todo mírame mírame hay que hacerle justicia a él mentira el hombre que lo que está pasando con este hombre allá en cenobis mi nombre es Ewa Polanco soy de cenobis bueno vivo en cenobis hace un tiempito ya como 6 años y desde que me mudé ahí de corazón tengo muchísimos problemas con la misma persona que es Héctor la cobra como le llamo he tenido varios problemas con él tengo como 3 tareas de tierra traba en mi casa la siembro siempre de plátano así como 3 meses más o menos tuve que tumbarla y tuvo que dejarlo sin sembrar porque iba y lo cortaba todo se desencantó me desencantó no me temo en un problema también porque yo ya había tenido problemas con él con contacto físico entonces mi esposa me dijo a mí que tumbara eso para evitar los problemas ¿tú hubieras puesto alguna querella en contra? no, yo puse la querella yo puse la querella hace como 2 meses tú me dices que lo encontraste dentro de tu casa dentro de mi casa tú lo enfrentaste sí, sí, yo lo enfrenté ¿qué hace? ¿qué hacía él? él estaba robándose una cuanta fruta y eso pero lo que me molestó no son las frutas, eso va y viene sino que entró a mi casa y ahí yo tengo hasta cerco eléctrico y ese loco no se quedó ni pegado no sé cómo cruzó el cruce, yo lo que no entiendo es cómo él hace su vaina ¿cuántas veces te robó el artista? oye, yo tengo 6 años y 6 años tiene ese loco dándome batalla ¿a cuánto asciende la perga? bueno, la perga no voy a decir qué gran cosa porque al fin y al cabo son plátanos yo lo que no quiero es que penetre a mi casa es donde yo y mi familia ¿tú me entiendes? ellos se han perdido mucho porque ellos tienen finca de plátano y la tuvieron que toda eliminar ¿dónde es? en los indios de cenovia ¿dónde está acabando con los plátanos? completamente ¿cómo me llaman a él? Héctor la cobra ¿la cobra? sí, Héctor la cobra sí, y ya está bueno porque uno que serio se va a meter en un problema así es porque yo hace dos meses casi me meto en un problema con él porque estuve en buen contacto físico pues ya de burla que esto lo está haciendo aquí pregúntale al señor que está ahí él cortó un guineo y lo picoteó porque no se lo pudo llevar ¿y qué dijo? y frente a mi casa él me dijo hermano te dejé algo allá atrás cuando yo fui fue el guineo que lo picoteó y lo dejó atento a él un video un video un video que está circulando donde él está amarrado lo amarraron antes de ayer ¿esa es la propiedad del señor? es la propiedad del señor Rubén ok y él mandó a tumbar los plátanos y todo eso agarra un llamado por aquí ese hombre nos tiene cansado allá nosotros nos roba hemos tenido que tumbar los plátanos porque él se los roba a todos estamos hablando de Héctor verdad? sí ayer se robó 6 racimos y en los últimos 3 que fue a buscar los agarramos estos racimos de los pequineos están totalmente ellos lo venden y lo pelan con tu y cacara lo meten a él con tu y cacara con tu y cacara? y la gente los ladrones se la cojan porque más ladrones hay que los compran que hay que se los roban usted lo estaba acechando era? sí ¿qué tiempo tiene Héctor justamente robándole? eso ¿a cuánto asciende la pérdida que usted ha tenido por culpa de él? bueno asciende a mucho porque tuvo una tumba de platanal para para poder para sembrar otra cosa aunque ya no voy a sembrar plátanos porque no puedo sembrarlos porque se los roban le quitan el deseo de producir plátanos le quitan el deseo, sí ¿qué usted le pide al Ministerio Público? ese señor mira tuvo que tomar el platanal le picó un guineo nuevo se lo picó y le dijo fuite a buscar el guineo que yo te piqué ayer eso le dijo a quién? Héctor Héctor a él como una burla una burla eso ¿qué usted le pide al Ministerio Público? de que nos ayude a meter los presos a meter los presos para que no deje de cansar un tiempo ¿dónde está ocurriendo? ¿dónde está ocurriendo? primera vez ¿dónde está ocurriendo? no pasa los terrenos ¿dónde está ocurriendo? los niños no vienen ¿dónde está ocurriendo? primera vez que usted viene por una denuncia a esa persona ¿a esa persona? no, no una vez lo metimos presos porque le damos la junta de vecinos allá entramos presos y duró tres meses de caución pero entonces vendieron la finca el hombre no volvió se puso la querella y lo soltaron ese joven en esa comunidad en donde ustedes viven es del mismo lugar y los familiares de él que dicen que van a decir si están cansados con ella ¿cuál es el nombre suyo? ¿cuál es el nombre suyo? a usted no me voy a dejar ¿dónde pasó esto? a usted no se no ve y ustedes, ¿qué opinan de esta historia? no se vayan sin dejar su opinión sigan con nosotros sin fuego a fuego net con las mejores informaciones